Todos, todos, necesitamos afirmar el corazón. Sin lugar a duda el apóstol le agrada el lenguaje militar, porque no solo en esta ocasión, en muchas de las ocasiones que él escribe, apela a ese lenguaje militar. A Timoteo le dice que debe ser como un buen soldado de Jesucristo. Y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otra ocasión, refiriéndose a todo el potencial espiritual que ha recibido del Señor, otra vez apela a ese lenguaje militar y dice, porque aunque andamos en carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y en el caso de la iglesia en Éfeso, otra vez apelando a este lenguaje militar, dice, algo que tiene que ver con lo que hemos leído ahora, Estad pues firmes. A los romanos también les dice, portados varonilmente, Estad firmes en la fe. Aleluya. Tiene una preocupación por la iglesia en Tesalónica, y es que no se haya corrido en vano. Y por eso manda a uno de los siervos, y cuando el siervo del Señor va a Tesalónica y regresa a ellos y les informa del amor que tiene Tesalónica por el Señor Jesús y por sus siervos, entonces Pablo se tranquiliza. Dice, claro, nos gozamos cuando escuchamos del amor de ustedes para con el Señor y también para con nosotros, y no cesamos de pedir al Señor que se complete lo que les haga falta en la fe. Y entonces explica el para qué, dice, para que sean. Fueron afirmados vuestros corazones. La mente es el cielo. Lo de aquí todo va a ser pasajero, mi hermano. Gracias a Dios por todo lo que has logrado y por lo que lograrás, pero insisto, lo de aquí se queda aquí. Nuestra mente es el cielo. Nosotros hemos creído en Jesús. No es solo para vivir bien una vida consagrada aquí simplemente y ya no, no. Nuestra mente o en palabras del mismo apóstol dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Aleluya. No, no, nosotros vamos para allá. Aleluya. Vivimos aquí como peregrinos y como extranjeros. Estamos de paso. Por eso es que el adversario va a tratar de cualquier manera, como usted lo llame el adversario, el malo, el diablo, yo no sé cómo lo llama usted, pero él siempre va a tratar de herir su fe. Como él logre desestabilizar su fe, entonces él va a lograr confundirte, porque los espíritus de confusión rodean al creyente, no lo pueden poseer, pero lo rodean, le oprimen, le presionan para que pierda su fe. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que en ti no falte la fe. Porque la zaranda de todas maneras va a ser antes, durante o después, pero de todas maneras va a ser zarandeado. En cualquier momento te toca, mi hermano, mi hermano, en cualquier momento. La zaranda es un hecho, pero lo hermoso de la zaranda es que luego que pasas de ella, oh, aleluya. Qué hermosura. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres y tiene que decir el salmista que es el hombre para que tengas de él memoria y para que lo visites. Pastor, salón, esto es enorme cuando uno piensa en esto. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra. el apóstol en ningún momento está orando para impedir la zaranda o para impedir los momentos difíciles. No. No, iglesia. El mismo Jesús nos dijo en el mundo tendréis aflicción pero ten confianza yo he vencido al mundo. Aleluya ten fe en Dios afirma tu confianza en él. Hoy más que nunca iglesia de Jesucristo hoy más que nunca dondequiera que te encuentres en Chile en el Ecuador en Perú iglesia hoy más que nunca necesitamos renovar nuestros votos de confianza en él. Revisa revisa bien porque si estamos Pablo le dice a la iglesia examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe necesitamos estar ahí está pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad la coraza de la justicia el yelmo de la salvación y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno que les parece si apagamos esos dardos de fuego ahora por la fe vamos vamos atrévete por la fe por la fe por la fe por la fe toma el escudo de la fe tómalo 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 y detén la puria de esos dardos te querían confundir te querían enredar pero te conectaste con esta transmisión y ahora tomas el escudo de la fe igual que los muchachos allá en Babilonia Misael Ananías Azarías es verdad que ustedes no se han mostrado ante la estatua que yo dediqué es verdad los reyes Aleluya vamos a apagar esos dardos ahora y el enemigo caerá vencido caerá ante tus pies y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer tú vas a vencer tú vas a vencer tú vas a vencer tú vas a vencer mi señor el rey corazones firmes corazones firmes no se necesita ser de hierro de bronce nada de eso usted simplemente tenga su confianza puesta en él no necesita ser super hiper mega super hiper mega nada simplemente cree simplemente cree simplemente cree simplemente cree cree Jesús no nos vamos a postrar ante el estatuto rey el señor a quien servimos puede librarnos de tu mano de tu mano y del horno de fuego pero no nos vamos a postrar y si no nos libra de todas maneras no nos vamos a postrar que tu corazón sea firme 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 que tu corazón cuando el rey se dio cuenta que estos muchachos estaban resueltos lanzó la amenaza dardos de fuego amenazas caliente en el horno siete veces más de lo acostumbrado yo me imagino a esos tres muchachos diciéndose el uno al otro lo calentaron siete veces más quien sería el líder no sé si Misael o Azarías o Ananías pero yo me imagino siempre en un grupo hay un líder y yo me imagino al líder diciendo yo no sé ustedes pero yo no me voy a postrar no nosotros tampoco estamos decididos firme 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 salrad pesada bendigo voy a hacer sonar los instrumentos y si no se postran una sola sentencia hay serán echados al horno todas las provincias del reino se postran del sonido de los instrumentos pero en todo el reino babilónico hay unos jóvenes que tienen su corazón firme y van a hacer historia yo pregunto iglesia esta noche tú eres de los que van a hacer historia o te vas a dejar a milenar si yo sé que somos humanos solo tengo claro pero en esa humana debilidad el poder de Dios alguien va a tener que decir desde el corazón desde el corazón aquí estoy te ofrezco todo lo que soy aquí estoy un sacrificio un sacrificio quiero ser toma mi ser oye el padre de la fe Abraham en un momento en el menos esperado de su vida el mismo Dios le solicita algo que de de suma importancia para su vida tu único y sano aleluya aleluya sabemos ya no nos tienen que decir ya sabemos iglesia en el mundo entero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas todas las cosas todas las cosas todas las cosas ayudan a bien aleluya Abraham es el hombre de la fe se le había dicho en palabra del Señor que en Isaac le serían bendita todas las familias de la tierra y ahora el mismo que le hizo la promesa se lo está pidiendo te lo entregue y te lo entregue toma mi ser mi vida entrego a ti porque tú eres mi Dios eres digno seguro con la fiesta de amor Dios quiero ser para ti para ti toda mi vida toda mi vida toda mi vida toda mi vida oiga pero aquí entre nos iglesia aquí entre nos que fue lo que le enseñó a Abraham a ese muchachito músicos oye Calé que fue lo que te enseñó tu abuelo tu papá que fue lo que enseñó Abraham a su hijo Isaac para que cuando este muchacho fuese informado de lo que Dios había solicitado este muchacho no opone resistencia es que aquí no es solo la fe de Abraham aquí es también la fe de Isaac el Dios del cielo me solicitó si seguramente va a ser una de esas cosas tremendas porque con tremendas cosas nos responderás tu odio algo tiene planeado algo nuevo va a suceder el Señor lo preparó estamos juntos otra vez alabando al Señor algo nuevo va a suceder el Señor lo preparó estamos juntos otra vez y cuando Abraham levanta su mano para ofrecer a su único Isaac surge esa voz maravillosa esa voz gloriosa voz como el estruendo de muchas aguas firmes 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 los que fuimos al ejército conocemos esa expresión a ver donde están los que fueron atención firmes todo el mundo se pone firme siempre tuve problemas con la atención firme porque tengo el pie izquierdo que siempre tiende a coger como para un lado entonces no querían creer sino que pensaban que yo estaba descansando en el pie no era lo más firme que podía estar está pues firmes donde está la iglesia donde está la iglesia la iglesia la iglesia la iglesia la iglesia firmes 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 alguien 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 que de pronto pueda decir algo así como no sé cuántos problemas y luchas más me esperan y cosas que yo ignoro pero a pesar de todo yo tengo que seguir si a poco o si a mucho el camino que me parte yo seguiré adelante hasta que un día triunfante estaré allá junto a ti y tengo la esperanza no es un espectáculo no no es un show él nos llenó el corazón de confianza y el fin de mi carrera veré su rostro santo y en jugarás mi llanto y ahí estaré junto a ti seguiré seguiré puesto a mi mirada según hebreos doce puestos los ojos en jesús no te desvíes joven señorita adulto anciano anciana hoy está más cerca cada cada vez cada vez está más cerca que cuando creímos cada vez está más cerca estamos a punto ya no vamos a perder eso jamás no no importa no importa no importa como fue que dijo Johnny sé que al final de mi carrera ahí estás tú mi Jesús con la corona de gloria toda lágrima inculcada no importa lo que tenga que sufrir no importa lo que tenga que llorar vale la pena sufrir por ti oh Jesús sé que al final de mi carrera ahí estás tú mi Jesús la corona de gloria no importa lo que tenga que sufrir no importa lo que tenga que llorar vale la pena vale la pena vale la pena oye pero van a calentar el horno siete veces más vale la pena vale la pena todavía están a tiempo voy a hacer sonar los instrumentos y si se postran tranquilo no pasa nada pero si no se postran van a ser echados sonaron los instrumentos y los jóvenes se mantuvieron firmes hicieron historia joven hicieron historia jovencita y fue tal la historia que el Señor no quiso pasar por alto ese episodio y lo dejó registrado en el libro en el libro santo y cada vez que lo leemos fortalice nuestra confianza porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza quedaron escritas todas arrojan alto para nuestra edificación para nuestra enseñanza sabiendo sabiendo por el Espíritu Santo que Dios ha preparado cosas mejores para los que creemos para los de la fe aleluya la preocupación de Pablo por los tesalonicenses era que sus corazones fueran afirmados para no haber corrido en vano porque cuando alguien no se afirma entonces puede ser zarandeado por cualquier circunstancia propia o extraña pero cualquier circunstancia puede mover pero cuando el corazón se afirma en la fe que es en Jesús entonces ocurre aquella palabra final del sermón de Jesús cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca aleluya aleluya es decir mi hermano mi hermana que podemos hasta profetizar y decir esta casa no se cae porque está sobre la roca sobre la roca sobre la roca esta casa no se cae sobre la roca sobre la roca esta casa no se cae porque está esta casa no se cae porque está sobre la roca esta casa no se cae porque está sobre la roca sobre la roca sobre la roca esta casa no se cae sobre la roca sobre la roca esta casa no se cae ¿Y por qué es lo que los hace tan fuertes? Estamos en la roca Estamos ahí Confiados, confiados Y esta casa no se cae Porque está sobre la roca Y esta casa no se cae Porque está sobre la roca Sobre la roca, sobre la roca Esta casa no se cae Sobre la roca, sobre la roca Esta casa no se cae Y le preguntaron a un hermanito de nombre de Ale, Ale y tú todavía estás en esa iglesia, y ya casi coronando, yo pensé que tú te ibas, no señor, si ahora es cuando, no, 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 sigue, sigue, avanza hermano, avanza, nunca te des por vencido, sin antes haber luchado, no abandones el camino, no digas nunca que estás derrotado, puede ser que estás confundido, piensas que Dios te ha olvidado, pero te conectaste con esta transmisión, oye bien lo que hoy te digo, que Jesucristo nos lleva en su mano. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí ¿Quién me separará de ti? Oye, yo me imagino al adversario así como que buscando y como que se sofoca él buscando, me imagino al Señor pregunta ¿A quién buscas? No, estoy buscando a Uber Fernando, Uber Fernando, ¿sí? Aquí están y lo tengo en mi mano y los que están en mi mano Nadie, 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 nadie lo podrá arrebatar de mi mano ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí ¿A quién buscas? Estoy buscando a Eunice Eunice, Eunice, Eunice Merlos, ¿sí? Aquí están ahí Está en mi mano A Edna, Edna, está en mi mano Eliceo, está en mi mano ¿Quién me separará de ti? 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 Escóndete en la mano del Señor Y deja que su amor Hoy llene tu vida ¿Y quién podrá rentarte? ¡Luzeli! De su mano de poder ¿Quién, quién, quién? Ni diablo, ni hombre, ni nada creado Escóndete en la mano del Señor Y deja que los vientos y los ríos Estudian lo que encuentren A su paso Pero tranquilo tú Pero tranquilo tú Estás en las manos de Jesús Estás en las manos de Jesús Estás en las manos de Jesús ¿Quién me separará de ti? ¿Quién? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí ¿Quién me separará de ti? En esta noche Habiendo dicho lo que se ha dicho En palabra del Señor Yo quiero que examinemos iglesia Juntos, juntos No se trata de un buen sermón Se trata de que estamos finalizando 2020 Y estamos a punto de comenzar 2021 Y queremos comenzar con todo Y sólo Él Sólo tomando de su mano Podremos avanzar Y alguno que estaba sin fuerza Sea esta la noche de restaurar sus fuerzas Y ya está bueno Y como en el ejército Si alguno está distraído Esa voz se deja oír en todo el Pelotón que está ahí ¡Atención! Y esa atención es un llamado ¡Atención! ¡Firmes! ¡Amén! ¡Firmes! 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 ¡Amén! 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 ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Pues tú tienes que mirar en ese instante Hay una mano que del cielo está extendida Y verás que mi Cristo cual gigante En la silla del universo está sentado Para guiarte por el camino de la vida Pues Jesucristo nos llevará su misma gloria Quiero yo continuar ese camino Si conmigo siempre va mi fiel amigo Y con Cristo hasta los cielos llegaré Quieras tú continuar ese camino ¡Firme! Si contigo siempre va tu fiel amigo Y con Cristo hasta los cielos llegarás Gracias mi Señor Mil gracias, gracias, gracias Tú eres la razón de mi existir En ti vivo confiado ¡Firme! Porque tú eres mi amparo Para mí Para mí Y soy feliz ¡Firme! 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 En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Y soy feliz, 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 siempre feliz. Por lo cual, estoy seguro, estoy seguro, Iglesia de Jesucristo, estamos seguros que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni principado, ni nada creado, nos podrá separar del amor. Antes y en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¡Gracias!